...tecnología, innovación y creatividad que va a ocurrir este fin de semana y que empieza hoy, ¿no verdad Celso? Que empezó. Sí, exactamente, va a arrancar a las 3 de la tarde, pero para nosotros ya empezó, porque ya desde muy temprano estamos recorriendo los stands y les estamos adelantando en forma exclusiva lo que va a pasar aquí en el Centro de Convenciones de Punta del Este. Están llegando los chicos, recordemos son más de 4.000 los jóvenes que van a participar de este Campus Party, se van a alojar muchos de ellos aquí en carpas que están instaladas dentro de lo que es el propio predio de este Mega Show que hay instalado aquí en el Centro de Convenciones de Punta del Este. Pero además hay charlas, charlas que son realmente muy interesantes, charlas que, bueno, con invitados especiales, con speakers, como se les dice ahora, que bueno, son para motivar a los jóvenes y para hacerles entender un poco de qué se trata todo el tema de la tecnología. Por eso me acompaña Alejandra aquí, a mi lado. Alejandra, gracias por estar con nosotros. Gracias, José. Contame de un rato, arranca tu exposición y qué se va a trabajar. Bueno, yo trabajo para Social Lab, que es una asociación civil que apoyamos a emprendedores sociales y nos interesó subarnos a este evento porque lo que nos interesa es que la innovación y el futuro les llegue a todos. Entonces venimos con una propuesta, un desafío de educación que organizamos entre Social Lab y Fundación Itaú, que lo estamos lanzando la semana que viene, el lunes 18, y queríamos hacer la previa acá. ¿Todo bien? Sí. Contame de qué se trata eso, breve, que se pueda resumir. Sí, perfecto. ¿Cómo haces para enganchar a los jóvenes? Y la motivación. Creo que por eso queremos venir a este tipo de eventos. Nosotros siempre partimos como diagnosticando bien el problema. Dejamos como todo listo en la web del desafío, que es desafíoeducacion.com. Y después venimos acá, vamos a hacer una jacatón para contarles herramientas para que puedan innovar y pensar que para nosotros es importante que es la educación, que eso es el futuro o lo que construye el futuro. Y para nosotros lo queremos hacer en este breve periodo de tiempo, tres días y la semana que viene durante 96 horas, porque para nosotros la educación es un tema urgente, no es algo que puede esperar a largo plazo y por eso estamos buscando ideas de emprendedores que ojalá se conviertan en emprendedores sociales y resuelvan estas problemáticas. Bueno, ¿y cómo la ves? ¿Van a encontrar a los emprendedores? Sí, yo creo que sí, seguro. Hay muchos, ¿no? Sí, le tengo confianza. Hay chicos realmente muy inteligentes. Acá, vi, están trabajando muy concentrados. Exacto. Y sobre todo motivados. Creo que cuando las personas tienen conexión con el problema y después ponen todas las herramientas a disposición de resolverlo, se pueden lograr grandes cosas. Gracias, Alejandra, por tu tiempo. Gracias a ti. Gracias. Bueno, compañeros, no sé si ustedes tienen alguna pregunta para hacer, pero yo me quiero despedir, si es posible, o mostrarles algo. Acá hay mucha tecnología, mucha robótica, mucho panel digital, yo tengo 41 años, no me escondo la edad, ¿vieron, no? Pero les quiero mostrar algo, mirá, algo tradicional que todos van a saber de qué estoy hablando. Por ejemplo, a ver, les voy a pedir a los muchachos por acá, permiso, esto es algo más que tradicional, que es el clásico futbolito, ¿verdad? Sigan, sigan, sigan jugando tranquilos. ¿Cómo va el partido? Ganando. 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 ¿Quién juega? Está jugando... Argentina contra, no sé, contra México. Contra, no sé, bueno, y gana, no sé. Perfecto, bueno, este es el clásico futbolito, con lo cual los chicos se divierten muchísimo. Pero vean esto, yo por eso les hablaba de la edad. Yo me crié, no hay problema, estamos en vivo, pero hay muchos chicos acá. Yo me crié jugando a lo que es este... Vean esto, esto es impresionante. Vamos a mostrar, Atilio, cómo ha cambiado la tecnología. Acá está el futbolito, pero también está este flipper, el clásico flipper, aquel de las bolas de aluminio que, bueno, circulaban y había que tener mucho cuidado. Bueno, acá el panel digital, ¿eh? ¿Qué les parece? Me acuerdo que lo movía, como se trancaba la pelotita en algún lugar. Ahora no precisa. Este hay que moverlo, ¿no? ¿Para qué le pregunto a este caballero, que seguramente jugaste en los tradicionales, ¿qué se siente jugar en esta obra digital? ¿Es lo mismo, no es lo mismo? No es tanto lo mismo, pero está muy bueno. No tenés que moverlo. No hay que moverlo, ahí tenías que pegarle... Y si lo movías mucho se te apagaba. Se te apagaba. Y te morías. Ahí decían... No puede ser. Perdí hacia el bando. Pero eso lo hicimos. Por eso lo hicimos. Ah, 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 está bien. ¿Lo inventaron ustedes? Sí, lo hicimos nosotros. Lo hicimos nosotros. Está bárbaro, felicitaciones. Muchas gracias. La verdad me impactó. Tremendo. La verdad espectacular. Yo, fíjate vos, que era de lo que nos armábamos un flipper con la tabla de planchar, o con la tabla de lavar, aquellas tablas de madera. Qué bueno. Con esas las armábamos, por Dios. Y las gomitas de los billetes. Claro, las gomitas de los billetes y los palillos. Por favor, jugamos con bolitas. Sí, sí, sí. Tremendo, por favor. Mirá a dónde nos llevaste, Celso. Por Dios. Celso, pero qué linda experiencia, porque ahí conviven desde los más jóvenes, que ahí es nuestro presente y nuestro futuro. Y nosotros, que no somos tan jóvenes, pero sí podemos disfrutar y vamos a poder... Estamos viviendo el avance de la tecnología, ¿no? Claro, claro. Y para los que logramos vivir aquella época, ¿verdad? De lo analógico a lo digital, que lo estamos entendiendo. O sea, nosotros estamos en esa edad que lo podemos entender. Ya los chicos más nuevos, es decir, las nuevas generaciones, ya directamente van a jugar a este flipper digital. Y quizás, ¿por qué? No se van a olvidar de este futbolito. Pero bueno, lo importante es eso, que haya todo y que la gente de ahora, los chicos de ahora, sepan que existió un futbolito, que existió un flipper, que lo movíamos y nos quedábamos sin crédito y que también existe ahora la innovación. Así que todo está acá, en este Campus Party. La verdad, fenomenal. Genial. Entonces, está hasta este domingo 17, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Son tres días. Arranca hoy a las 3 de la tarde con la ceremonia inaugural. Ahora todo esto es algo previo, es un avance premial de todo lo que va a haber acá. Y después, los chicos ya instalados y todo funcionando a full durante el fin de semana hasta el domingo. Impegable. Gracias, Elsa. Un placer, como siempre. Bueno, ¿vamos a la pausa? Y de regreso venimos con las cantadas.